Aarón, los saludamos con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo está? Pues yo te saludo con mucho susto. Sí, bueno, sobre todo, sin duda la situación es difícil, entendemos. Adrián, ¿cómo estás viendo lo que se está dando respecto a la posible intervención o plan de Estados Unidos para llamar a los cárteles de la droga como terroristas? Tú tenías una opinión diferente, vi ahí, en torno a lo que está ocurriendo y la marcha que viene el primero de diciembre también, en la que convoca parte de tu familia. Lo primero, ¿tú cómo ves esta situación que se está dando entre México y Estados Unidos a raíz de esa lamentable tragedia? Pues mira, aquí hay unas cuestiones. Ayer fui a visitar a una parte de familia que tengo allá en la sierra, en unos de los municipios secuestrados, allá de Chautemos y Gómez Farías, y ¿sabes qué? Me topé con un sentimiento de indolencia. Porque, te lo digo, porque parece ser que el sentimiento es que ahora me tocó a mí. Es normal, ahora me tocó a mí que me mataron y me asesinaron a mis chicos. Y yo te pregunto a ti en Sonora, ¿tú no sientes que a lo mejor te toca a ti? ¿No crees que tú te puedes tocar a ti? Sí, a cualquiera. Pues parece ser que vivimos en un mundo, en un país de tocadera. Y yo entiendo, entonces, nomás para que entiendan mi susto, mi dolor. Entonces, ahora sí, con la respuesta. No la quiero evitar. Pero, a ver, pero es que... Esa noticia. Adrián, pero es interesante... Adrián, pero es interesante también lo que me dices. Es una especie de indiferencia de la gente, dices tú, o una especie... Absolutamente. Sí, a eso te refieres. Absolutamente, es una indiferencia. Oye, ya es normal. O sea, yo lo veo en esta sierra, tú sabes, ya es normal. Y ayer se marcaron tres, y en Cuauhtémoc cuatro, y ahí en Zaragoza, y en Janos, y en Ascensión, y todos los días hay muertos, y yo todos los días lo sé. Entonces, a mí no me apasiona, aquí en los radios locales sabemos. Entonces, esto no sé si el mundo sepa, yo sí lo sé. Y yo sé que ahora me tocó a mí, y quién sabe mañana a quién le toque. Por la inseguridad, y no es... Y es que no es porque la debes, cabrón. No, es porque te tocó. Eso está carajo, esto es una indiferencia. Lo he sentido, perdóname. Pero en el pueblo mexicano lo he sentido, y especialmente en el... Una vez me asaltaron allá en una playa paraíso, en Tabasco, y luego, éramos doce niños, andábamos ahí en la noche, que nos adormimos, y pues casi nos encueran. Y luego, cuando fui a reportarlo a la policía, me dijeron, es que no debiste haberte metido allí. O sea, aquí hay un montón de lugares donde tú nunca te debes de haber metido, o te va a tocar. Los hombres más inocentes del mundo se meten a donde no les va a tocar. Lo que te digo, que hay una situación... Yo ya no sé, por eso te digo con susto, o con hueso, pues a ver si me toca. Entonces, ahora vuelve a hacer la pregunta sobre la situación. Sí, indignación. No, te entiendo, la verdad. Te entiendo y te comprendo la indignación, ¿no? Que a veces nos hemos acostumbrado a la violencia, y no deberíamos, por supuesto. Y una forma de decir, eso es lo que pasa. Te entiendo perfectamente lo que dices, la verdad. Y qué lamentable que veamos las cosas así. No le debería de tocar a nadie, ¿no? Eso sería el ideal, ¿no? Yo dije, yo creo que tú redacta y di lo que yo dije en tus propias palabras. Me gustaría escucharte. ¿Cómo, perdón? ¿Esto qué dije? Vuelvelo a decir. Que no le debería de tocar a nadie, dices. Pues no sé, en tu interpretación. Estoy jugando, hombre. Dame la pregunta. Yo quiero que todo el mundo se conteste esto. ¿Todo el mundo qué? Que lo redacte. Se conteste esto. ¿Qué pasa con su vida cuando camina los caminos de México? Yo quiero que tú te pongas atrás del volante de Romirita. El día cuando la mataron y la calcinaron. Ponte, ponte en ese volante. ¿Qué estás sintiendo tú cuando subes a esa sierra? Tú. Dímelo, porque así, eso es lo que yo quiero revivir y revivir y revivir. Ese momento cuando estas niñas con sus hijos se subieron a ese camino. Hay que devolvernos a ese momento, hombre. Es importante devolvernos a ese momento. Ponernos en el lugar del otro. De eso se trata. Ponernos en el lugar del otro. Es decir, ser empáticos. Y no en el dolor, sino en la valentía, o en la fuerza, o en, vamos a decir, en el valemadrismo, o en qué. Tú, tú cómo te sentirías, tú cómo te sientes subiendo a esa sierra, pensando, porque es que tú todos los días sales de tu casa, mi hijo. Tú todos los días sales de tu, tú cruzas la calle y estás en Hermosillo, lo que sea. Pero yo sé que también en Hermosillo está cabrón y a mí no me la cuentan. Porque donde sea está cabrón. Entonces, todos los días nos ponemos atrás del volante, como se puso unida, para ir a visitar a su mamá e ir por su esposo al aeropuerto. Eso es todo. Y pasa. Pero dime la pregunta. Sin duda, por eso nuestra solidaridad, y no los hemos dejado de escuchar, y te entiendo perfectamente lo que dices, entiendo. Es más, incluso yo, uno ni va para esos sitios, por ejemplo, para cruzar a Chihuahua, yo no agarraría la carretera de Sonora. Me iría por Estados Unidos. Me iría por Estados Unidos. Ya caí. Ya caí. Ya caí. Sí, no, digo, es que te entiendo perfectamente lo que dices. Digo, desgraciadamente así estamos. Sí, digo, no, no es, desgraciadamente sí, y por eso lamentamos y creemos que no siga ocurriendo. Pero veo que tienes una opinión diferente. ¿Tú estás de acuerdo en que se llaman los cárteles de la droga como terroristas o que pudiera intervenir Estados Unidos? Tú habías dicho que no vi en una entrevista. ¿O sí estás de acuerdo en que Donald Trump o Trump pudiera, su administración, intervenir en México? Adrián. No, hombre, es que esta cosa es que me gustó una explicación que dio a Benítez Merkel y dice, oye, pues no le dicen las culpas a los dolidos, a las víctimas, pobres carrones. Entonces, lo que yo, y no me pongan a mí a definir lo que los jefes de Estado del mundo que hicieron protestas de ser, pues yo le voy a poner el nombre que se me antoje para poder, y vamos a decir que sí tiene repercusiones. Pero resulta, fíjate, me acaban de hablar ahorita, no agarraba la llamada rápido tú, porque estaba con Ciro Gómez Leiva, y escuché al canciller explicar que la semana que entra viene el procurador de justicia de los Estados Unidos a juntarse con él. ¿Se me entiende? A cabrón. Ahora, ya no es el presidente, ahora sí están mandando al procurador de justicia de los Estados Unidos. Para mí, yo no sé ni quién es ese señor, pero si el hecho de haberles peticionado para que les llamen terrorismo al acto donde se murieron mis calcinados y mis hijos, donde el otro día Julián estaba describiendo en una entrevista cuántos balazos recibió su tía Ana, y cuántos balazos recibió Cody, y cuántos balazos recibió Gregory, todos estos niños. Y yo, es cuando le dije yo a ella, a Brozo, no me había quedrado tanto. Pues yo, resulta que ni puedo saber cuántos balazos recibieron mis nietos, y cuántos balazos recibió mi hija, porque me entregaron los huesos calcinados. Esta cabrón, duele como no tienes una idea, estas magnitudes. Yo hasta pregunté a ver si los peritos de la Guardia Nacional y de la FBI pueden encontrar cuántos balazos les dieron a mis nietos, a mis hijos, a mi hija. O sea, de eso se trata, a ver qué tan profundo. Pero aquí está la cosa, mira. Yo sí siento, a mí, yo les digo, para mí son peor que terroristas, cabrón. Peor que terroristas, por el grado de inocencia de los 17 acribillados en Sonora ese día. O sea, imagínate, Bavispe se convirtió en el municipio más violento del mundo, y per cápita de la historia, cabrón. Eso es lo trascendental, por eso es noticia. ¿Entiendes? Bavispe se convirtió en el municipio más violento, por el grado de inocencia y la maldad. Entonces no es terrorismo, es entre terrorismo y diabólico. Yo le llamaría más que terrorismo a eso. Entonces, pero si te fijas, ya es noticia vieja eso de que Trump le llamó terrorismo. Ahora resulta que el Procurador General de Justicia de la Nación vienen a platicar con el señor Ebrard para ver cómo le van a hacer a procurar justicia. Y yo te juro que a mí no me interesa que se procure la justicia. Pues yo quiero que se establezca la justicia, no que se procure. Y la justicia, para que se pueda ser establecida, es el día cuando yo y tú vamos a poder ir desde el día de campo a la tierra esa de Chihuahua con nuestros hijos a acampar un fin de semana. Porque es justo, es justo que tú como ciudadano de Sonora te des ese lujo de tu estado, de tu sierra hermosa. No te imaginas qué hermosa está tu sierra de Sonora. Y ahora me dices que tú no subes esos caminos. Entonces tú, el mundo está siendo injusto contigo. Contigo está siendo injusto porque tú no puedes vivir ese momento de propiedad. De amor, de libertad, de un sentimiento. Es duro lo que te estoy diciendo. ¿Cómo recuperarlo? Pues ayúdame a ponerle nombre a cómo recuperar esto. Yo hago lo que puedo. Eso sí sé. Y quiero hacer diez veces más de lo que hago. Sin duda, te entiendo perfectamente, Adrián. Y es la verdad lamentable. Y sí, así es. Hay territorios prácticamente perdidos en algunos estados. En México, en Sonora. Sí, estamos arrastrando con esto de décadas. Y ha sido, la verdad, algo difícil. Sin duda. Y todo lo vivimos. Y desgraciadamente, esta tragedia marcó ese rostro y esa situación inadmisible que no nos deberíamos de acostumbrar. Adrián, ¿van a marciar este primero de diciembre? El domingo, ¿vas a ir a marciar a la Ciudad de México también? Pues sabes que yo estoy encabezando una marcha, que hoy estoy encabezando una marcha donde estoy levantando un estandarte de, 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 que dice los acribillados en Sonora, los diecisiete acribillados en Sonora. ¿No entiendes? Y muchas manitas están pegadas de todos mis hijos y nietos. Ahí tengo unos videos que te puedo mandar. Y dice, manos inocentes por el derecho a la vida. Entonces, esa es mi marcha. Yo voy a marchar por eso. Ahorita me quise echar de cabeza Ciro Gómez Leiva de que yo estaba encabezando una, una, una protesta en contra del presidente López Obrador. Y yo no estoy haciendo eso. Y que quede claro. Si, si, si esa imagen tiene, yo quiero que al encabezar esa, esa marcha y yo me ponga al frente, que todo mundo, todos los marchantes bajen sus pancartas de, de, de bipolaridad y se unan a mi marcha. Eso quiero. Yo quisiera ver que los partidos ya le bajen a esta división y que se unan a una causa en común de, de, de llegar a ser un, un México justo. El que te describo. No hay, no, no es justo. Y tú no puedas disfrutar de tu México y de tu pueblo y de tu calle y de tu, y de tu, de tu cine y de tu teatro. No es justo. Ahí es donde, ahí es donde yo quiero ver que se establezca la, la justicia. No sé si soy claro con lo que te estoy diciendo o digo puras barbaridades. No, no, no. No te interrumpo. Es que es, es todo lo que dices es, es cierto. Te estoy dejando hablar porque es, tienes razón. La verdad, digo, digo, es muy, muy de alguna manera. Yo creo que todos se identifican con él. ¿Quién no quiere que no haya territorios inseguros? Es decir, claro, tienes razón. Es decir, lo que queremos es que ya no suceda ninguna tragedia más, Adrián. Exactamente, eso queremos, recuperar territorios. Y para eso creo también se está trabajando a nivel nacional y deberían de trabajar los estados y deberían las autoridades de todos los niveles, como dices tú, a unirse y no estarse peleando nomás. Porque también hay una, una, un constante ataque a solo la, la, a un lado de, de lo que está ocurriendo. Entonces, claro que tienes razón. Por eso te escucho. Y sí, por eso son palabras que llegan porque te ponen a pensar. Eso debería ser el ideal, Adrián LeBarón. Sin duda alguna, Adrián. Yo ya no lo voy, ya no es ideal. Esa es mi fuerza, esa es mi marcha, esa es mi lucha, esa es mi, esa es mi, yo lo hago por los 17 ascribillados en Sonora. Yo ya, ya no es ideal, yo ya voy a marchar, voy a caminar, voy a hablar. Porque ya no tiene, mira, fíjate, si tú le puedes decir idealismo, pero ahorita dijiste que los, que esas sierras, esos pueblos están, ¿cómo dijiste? Están secuestrados, pues, secuestrados. Secuestrados, pero tienen que entender que tienen secuestrado al niño, al bebé, a la niña, a la jovencita, a la que, a la que trae novio, a la que se va a casar, a la que va a parir hijos. Tú me entiendes, tienes, y la gente esa vive en un estado de secuestro, y yo lo sé. Entonces, ¿qué chingados vamos a hacer para que se le cambie el nivel a esto? Yo sí, yo, entonces yo, ya, el otro día dijo López Obrador algo, porque yo dije, que oí que él, pues no me llaves que reparte a repartir dinero a las viudas, a los ancianos y a los minusválidos, y quién sabe qué tantas horas fuerza en eso. Y él dijo, yo soy un presidente, dice, que no quiere, no quiere el poder, el control, no quiere ser arbitrario. Yo soy un, yo soy un presidente idealista, dijo. Y yo digo, ah, cabrón, ¿y con qué se come eso? ¿Con qué se come el idealismo? Oye, pues si tú aceptas, protestas para ser presidente del Ejecutivo, por favor, ejecuta. Por favor, ponte la espada, la pluma, empieza a hacer cosas que verdaderamente edifiquen la nación que te dio el poder y la confianza de dirigirla, de protegerla. Este idealismo, por eso te digo, yo no quiero ser idealista en esta marcha. Yo me estoy ensuciando las manos y me remango las mangas y me limpio las dagañas y se me quitan la flojera. Sin duda. Eso sí estoy haciendo. Por los tiempos, Adrián, entonces, si vas a marciar, ¿dónde vas a ser? ¿En Chihuahua, en Estados Unidos o en la Ciudad de México? ¿Dónde vas a ser con esa manta? No, yo voy a cuidar de la Ciudad de México a las 11 de la mañana del ángel de la independencia al monumento de la revolución. Ahí me vas a ver, ¿me entiendes? Y yo voy a levantar mi estandarte de los 17 matriviados en Sonora, en nombre de ellos, mis manos inocentes por el derecho a la vida. Ese es nuestro lema y lo voy a levantar tan alto como pueda. Ayúdame a levantarlo. Sí, vamos a transmitirlo y te volvemos a entrevistar y vemos cómo va la marcha. Te agradezco mucho el tiempo, Adrián, y estamos en contacto en la semana. Los volvemos a entrevistar para ver cómo les fue en la marcha de este domingo. Muchas gracias, Adrián. Oye, una petición, una petición. Normalmente mi esposa dice que no me cree que ando entrevistando. Mándamela a mi WhatsApp, la entrevista. Ok, claro que sí. Ahorita te mando ahí la aplicación y todo. Con mucho gusto te la mandamos, Adrián. Gracias. Abrazo. Adrián LeBarón, entiendo vaya la situación en el momento. Él está en una zona desconectada, como vio usted. A veces le agarra y a veces no le agarra la señal. Priscila, vamos a volver entonces a ver un corte y volvemos con el caso Venezuela. ¿Te acuerdas de lo que se accidentaron la semana pasada? La semana pasada. Vamos a volver con una periodista venezolana. Trae una historia interesante. Están pidiendo justicia a las autoridades.